¡Ay, conmigo ya he perdido! ¡Conmigo ya he perdido! ¡Y ya me he perdido! ¡Le di mi corazón! ¡Le di mi corazón! ¡Pero ya lo cogió de moda! La agrupación Vallenata K5 tiene más de cuatro años de existencia donde ha conseguido un reconocimiento artístico a nivel local y regional pues al ritmo y al estilo del buen vallenato se mantienen vigentes sus notas musicales Nuestro género como tal ha sido vallenato siempre arrancamos hace cuatro años llevamos ya en la agrupación unidos cuatro años ya cumplidos gracias a Dios nos ha ido muy bien Ella es la novia de mi mejor amigo la que me tiene enamorado El tema La Novia de Mi Mejor Amigo fue el éxito que los dio a conocer y que les brindó el reconocimiento del que hoy gozan Arrancamos con La Novia de Mi Mejor Amigo una canción que fue la primera con la cual nos dimos a conocer y hicimos video con ella A su vez se ha producido el tema cancelada y además en próximos días conoceremos una nueva sorpresa Bueno, ahorita vamos a montar la canción ya YouTube la nueva, la que tenemos que es el amor esa no la conoce nadie todavía entonces la vamos a montar por las redes sociales para que la vayan conociendo tenemos planes de seguir grabando canciones y mostrándole a nuestro público Así que todos los seguidores de esta excelente agrupación pueden estar muy pendientes para disfrutarla Contacte a la agrupación Vallenata K5 para contrataciones y sígalos en sus plataformas digitales y disfrute del buen vallenato 3, 20, 8, 18, 66, 63 Las redes sociales nos pueden seguir en Instagram como agrupaciónvallenata K5 nos pueden encontrar en Facebook en el fanpage como agrupaciónvallenata K5 San Gil Santander y en Facebook también nos pueden seguir como grupo Vallenato San Gil ¡Ay! ¡Conmigo ya he perdido! ¡Conmigo ya he perdido! ¡Conmigo ya he perdido! ¡Bien!